hola amigos como están espero se encuentren muy bien el día de hoy les voy a enseñar a preparar el dulce de tejocote miren no sé si conocían los tejocotes son estas bolitas de color naranja compré dos kilos y los desinfecté muy bien hay que lavar siempre todo muy bien después puse una ollita con agua y los puse a hervir tenemos que esperar a que se cozan muy bien para poder pelarlos entonces ya casi están miren se ve el olor en la cascarita que se va arrugando o pueden tocar uno con un palillo con una cuchara y ya cuando estén blanditos quiere decir que ya están listos para poder pelarse ya casi están me voy a esperar otros cinco minutos y ahorita les subo a la segunda parte para que vean cuando ya está ya los pelé les voy a agregar también canela y piloncillo al gusto aquí ya compré mi canela miren esta es mi canela compré una varita pero la corte a la mitad para que le dé sabor y le voy a poner de este piloncillo me gusta de este tipo de piloncillo porque es oscuro y es más dulce el chiquito me gusta más también venden grande pero bueno es cuestión de gustos en un ratito más les subo el siguiente vídeo les envío saludos